El invierno se precipitó un domingo a la salida de misa. La noche del sábado había sido sofocante, pero aún en la mañana del domingo no se pensaba que pudiera llorar. Después de misa, antes de que las mujeres tuviéramos tiempo de encontrar el broche de las sombrillas, sopló un viento espeso y oscuro, que barrió en una amplia vuelta redonda el polvo y la dura yesca de mayo. Alguien dijo junto a mí, «Es viento de agua». Y yo lo sabía desde antes, desde cuando salimos al atrio y me sentí estremecida por la viscosa sensación en el vientre. Los hombres corrieron hacia las casas vecinas con una mano en el sombrero y un pañuelo en la otra, protegiéndose del viento y la polvareda. Entonces llovió. Y el cielo fue una sustancia gelatinosa y gris que aletió a una cuarta de nuestras cabezas. Durante el resto de la mañana, mi madrastra y yo estuvimos sentadas junto al pasamano, alegres de que la lluvia revitalizara el romero y el nardo, sedientos en las macetas, después de siete meses de verano intenso, de polvo abrasante. Al mediodía cesó la reverberación de la tierra y un olor a suelo removido, a despierte y renovada vegetación. Se confundió con el fresco y saludable olor de la lluvia con el romero. Mi padre dijo a la hora del almuerzo, cuando llueve en mayo es señal de que habrá buenas aguas. Sonriente, atravesada por el hilo luminoso de la nueva estación, mi madrastra le dijo, eso lo oíste en el sermón. Y mi padre sonrió y almorzó con buen apetito y hasta tuvo una entretenida digestión junto al pasamano, silencioso, con los ojos cerrados pero sin dormir, como para creer que soñaba despierto. Llovió durante toda la tarde en un solo tono. En la intensidad uniforme y apacible se oía caer el agua como cuando se viaja toda la tarde en un tren. Pero sin que lo advirtiéramos, la lluvia estaba penetrando demasiado hondo en nuestros sentidos. En la madrugada del lunes, cuando cerramos la puerta para evitar el vientecilio cortante y helado que soplaba del patio, nuestros sentidos habían sido colmados por la lluvia y en la mañana del lunes los había rebasado. Mi madrastra y yo volvimos a contemplar el jardín. La tierra áspera y parda de mayo se había convertido durante la noche en una sustancia oscura y pastosa, parecida al jabón ordinario. Un chorro de agua comenzaba a correr por entre las macetas. Creo que en toda la noche han tenido agua de sobra, dijo mi madrastra, y yo advertí que había dejado de sonreír y que su regocijo del día anterior se había transformado en una seriedad laxa y tediosa. Creo que sí, dije. Será mejor que los guajiros las pongan en el corredor mientras se escampa. Y así lo hicieron, mientras la lluvia crecía como un árbol inmenso sobre los árboles. Mi padre ocupó el mismo sitio en que estuvo la tarde del domingo, pero no habló de la lluvia. Dijo, debe ser que anoche dormí mal porque me ha amanecido doliendo el espinazo. Y estuvo allí sentado contra el pasamano, con los pies en una silla y la cabeza vuelta hacia el jardín vacío. Solo el atardecer, después que se negó a almorzar, dijo, es como si no fuera a escampar nunca. Y yo me acordé de los meses de calor. Me acordé de agosto, de esas siestas largas y pasmadas en que nos echábamos a morir bajo el peso de la hora, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor, oyendo afuera el zumbido insistente y sordo de la hora sin transcurso. Vi las paredes lavadas, las junturas de la madera ensanchadas por el agua. Vi el jardincillo vacío por primera vez y el jazminero contra el muro, fiel al recuerdo de mi madre. Vi a mi padre sentado en el mecedor, recostadas en una almohada, las vértebras doloridas y los ojos tristes perdidos en el laberinto de la lluvia. Me acordé de las noches de agosto, en cuyo silencio maravillado no se oye nada más que el ruido milenario que hace la tierra girando en el eje oxidado y sin aceitar. Súbitamente me sentí sobrecogida por una agobiadora tristeza. Llovió durante todo el lunes, como el domingo, pero entonces parecía como si estuviera lloviendo de otro modo, porque algo distinto y amargo ocurría en mi corazón. Al atardecer dijo una voz junto a mi asiento, Es aburridora esta lluvia. Sin que me volviera a mirar, reconocí la voz de Martín. Sabía que él estaba hablando en el asiento del lado, con la misma expresión fría y pasmada que no había variado ni siquiera después de esa sombría madrugada de diciembre en que empezó a ser mi esposo. Habían transcurrido cinco meses desde entonces. Ahora yo iba a tener un hijo y Martín estaba allí, a mi lado, diciendo que le aburría la lluvia. Aburridora no, dije. Lo que me parece demasiado triste es el jardín vacío y esos pobres árboles que no pueden quitarse del patio. Entonces me volví a mirarlo y ya Martín no estaba allí. Era apenas una voz que me decía Por lo visto no piensa escampar nunca. Y cuando miré hacia la voz solo encontré la silla vacía. El martes amaneció una vaca en el jardín. Parecía un promontorio de arcilla en su inmovilidad dura y rebelde, hundidas las pezuñas en el barro y la cabeza doblegada. Durante la mañana los guajiros trataron de ahuyentarla con palos y ladrillos. Pero la vaca permaneció imperturbable en el jardín. Dura, inviolable, todavía las pezuñas hundidas en el barro y la enorme cabeza humillada por la lluvia. Los guajiros la acosaron hasta cuando la paciente tolerancia de mi padre vino en defensa suya. ¡Déjenla tranquila! Dijo. ¡Ella se irá como vino! Al atardecer del martes el agua apretaba y dolía como una mortaja en el corazón. El fresco de la primera mañana empezó a convertirse en una humedad caliente y pastosa. La temperatura no era fría ni caliente. Era una temperatura de escalofrío. Los pies sudaban dentro de los zapatos. No se sabía que era más desagradable si la piel al descubierto o el contacto de la ropa en la piel. En la casa había cesado toda actividad. Nos sentamos en el corredor pero ya no contemplábamos la lluvia como el primer día. Ya no la sentíamos caer. Ya no veíamos sino el contorno de los árboles en la niebla en un atardecer triste y desolado que dejaba en los labios el mismo sabor con que se despierta después de haber soñado con una persona desconocida. Yo sabía que era martes y me acordaba de las mellizas de San Jerónimo de las niñas ciegas que todas las semanas vienen a la casa a decirnos canciones simples. Entristecidas por el amargo y desamparado prodigio de sus voces. Por encima de la lluvia yo oía la cancioncilla de las mellizas ciegas y las imaginaba en su casa acuclilladas aguardando que cesara la lluvia para salir a cantar. Aquel día no llegarían las mellizas de San Jerónimo pensaba yo ni la pordiosera estaría en el corredor después de la siesta pidiendo como todos los martes la eterna ramita de Toronjil. Ese día perdimos el orden de las comidas mi madrastra sirvió a la hora de la siesta un plato de sopa simple y un pedazo de pan rancio pero en realidad no comíamos desde el atardecer del lunes y creo que desde entonces dejamos de pensar. Estábamos paralizados narcotizados por la lluvia entregados al derrumbamiento de la naturaleza en una actitud pacífica y resignada. Solo la vaca se movió en la tarde. De pronto un profundo rumor sacudió sus entrañas y las pezuñas se hundieron en el barro con mayor fuerza. Luego permaneció inmóvil durante media hora como si ya estuviera muerta pero no pudiera caer porque se le impedía la costumbre de estar viva. el hábito de estar en una misma posición bajo la lluvia hasta cuando la costumbre fue más débil que el cuarto. Entonces dobló las patas delanteras levantadas todavía en un último esfuerzo agónico las ancas brillantes y oscuras. hundió el babeante hocico en el lodazal y se rindió por fin al peso de su propia materia en una silenciosa gradual y digna ceremonia de total derrumbamiento. hasta ahí llegó dijo alguien a mis espaldas y yo me volví a mirar y vi en el umbral a la portuguesera de los martes que venía a través de la tormenta a pedir la ramita de toronjil. Tal vez el miércoles me habría acostumbrado a ese ambiente sobrecogedor si al llegar a la sala no hubiera encontrado la mesa recostada contra la pared los muebles amontonados encima de ella y del otro lado en un parapeto improvisado durante la noche los baúles y las cajas con los utensilios domésticos el espectáculo me produjo una terrible sensación de vacío algo había sucedido durante la noche la casa estaba en desorden los guajiros sin camisa y descalzos con los pantalones enrollados hasta las rodillas transportaban los muebles al comedor en la expresión de los hombres en la misma diligencia con que trabajaban se advertía la crueldad de la frustrada rebeldía de la forzosa y humillante inferioridad bajo la lluvia yo me movía sin dirección sin voluntad me sentía convertida en una pradera desolada sembrada de algas y líquenes de hongos viscosos y blandos fecundada por la repugnante flora de la humedad y las tinieblas yo estaba en la sala contemplando el desierto espectáculo de los muebles amontonados cuando oí la voz de una trastra en el cuarto advirtiéndome que podía contraer una pulmonía solo entonces caí en la cuenta de que el agua me daba los tobillos de que la casa estaba inundada cubierto el piso por una gruesa superficie de agua viscosa y muerta al mediodía del miércoles no había acabado de amanecer y antes de las tres de la tarde la noche había entrado de lleno anticipada y enfermiza con el mismo lento y monótono y despiadado ritmo de la lluvia en el patio fue un crepúsculo prematuro suave y lúgubre que creció en medio del silencio de los guajiros que se acuquillaron en las sillas contra las paredes rendidos e impotentes ante el disturbio de la naturaleza entonces fue cuando empezaron a llegar noticias de la calle nadie las traía a la casa simplemente llegaban precisas individualizadas como conducidas por el barro líquido que corría por las calles y arrastraba objetos domésticos cosas y cosas destrozos de una remota catástrofe escombros y animales muertos hechos ocurridos el domingo cuando todavía la lluvia era el anuncio de una estación providencial tardaron dos días en conocerse en la casa y el miércoles llegaron las noticias como empujadas por el propio dinamismo interior de la tormenta se supo entonces que la iglesia estaba inundada y se esperaba su derrumbamiento alguien que no tenía por qué saberlo dijo esa noche el tren no puede pasar el puente desde el lunes parece que el río se llevó a los rieles y se supo que una mujer enferma había desaparecido de su lecho y había sido encontrada esa tarde flotando en el patio aterrorizada poseída por el espanto y el diluvio me senté en el mecedor con las piernas encogidas y los ojos fijos en la oscuridad húmeda y llena de turbios presentimientos mi madrastra apareció en el vano de la puerta con la lámpara en alto y la cabeza erguida parecía un fantasma familiar ante el cual yo no sentía sobresalto alguno porque yo misma participaba de su condición sobrenatural vino hasta donde yo estaba aún mantenía la cabeza erguida y la lámpara en alto y chapaleaba en el agua del corredor ahora tenemos que rezar dijo y yo vi su rostro seco y agrietado como si acabara de abandonar una sepultura o como si estuviera fabricada en una sustancia distinta de la humana estaba frente a mí con el rosario en la mano diciendo ahora tenemos que rezar el agua rompió las sepulturas y los pobrecitos muertos estaban flotando en el cementerio tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición sacudí con fuerza a Martín que roncaba a mi lado no lo sientes le dije y él dijo ¿qué? y yo dije el olor deben ser los muertos que están flotando por las calles yo me sentí aterrovisada por aquella idea pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida son cosas tuyas las mujeres embarazadas siempre están con imaginaciones al amanecer del jueves cesaron los olores se perdió el sentido de las distancias la noción del tiempo trastornada desde el día anterior desapareció por completo entonces no hubo jueves lo que debía hacerlo fue una cosa física y gelatinosa que habría podido apartarse con las manos para asomarse al viernes allí no había hombres ni mujeres mi madrastra mi padre los guajiros eran cuerpos adiposos e improbables que se movían en el tremedal del invierno mi padre me dijo no se mueva de aquí hasta cuando no le diga que se hace y su voz era lejana e indirecta y no parecía percibirse con los oídos sino con el tacto que era el único sentido que permanecía en actividad pero mi padre no volvió se extravió en el tiempo así que cuando llegó la noche llamé a mi madrastra para decirle que me acompañara al dormitorio tuve un sueño pacífico sereno que se prolongó a lo largo de toda la noche al día siguiente la atmósfera se iba igual sin color sin olor sin temperatura tan pronto como desperté salté a un asiento y permanecí inmóvil porque algo me indicaba que todavía una zona de mi conciencia no había despertado por completo entonces oí el pito del tren el pito prolongado y triste del tren fugándose de la tramontana debe haber escampado en alguna parte pensé y una voz a mis espaldas pareció responder a mi pensamiento ¿dónde? dijo ¿quién está ahí? dije yo mirando y vi a mi madrastra con un brazo largo y escuálido hacia la pared soy yo dijo y yo le dije ¿los oyes? y ella dijo que sí que tal vez habría escampado a los alrededores y habían reparado las líneas luego me entregó una bandeja con el desayuno humeante a que yo olía a salsa de ajo y a manteca de vida era un plato de sopa desconcertada le pregunté a mi madrastra por la hora y ella calmadamente con una voz que sabía postrada resignación dijo deben ser las dos y media más o menos el tren nos lleva retraso después de todo yo dije ¿las dos y media? ¿cómo hice para dormir tanto? y ella dijo ¿no has dormido mucho? a los humos eran las tres y yo temblando sintiendo resbalar el plato entre mis manos las dos y media del viernes dije y ella monstruosamente tranquila las dos y media del jueves hija todavía las dos y media del jueves no sé cuánto tiempo estuve hundida en aquel zonamulismo en que los sentidos perdieron su valor solo sé que después de muchas horas incontables oí una voz en la pieza vecina una voz que decía ahora puedes rodar la cama para ese lado era una voz fatigada pero no voz de enfermo sino de convaleciente después oí el ruido de los ladrillos en el agua permanecí rígida antes de darme cuenta de que me encontraba en posición horizontal entonces sentí el vacío inmenso sentí el trepidante violento silencio de la casa la inmovilidad increíble que afectaba todas las cosas y súbitamente sentí el corazón convertido en una piedra al hada estoy muerta pensé Dios estoy muerta di un salto en la cama grité ¡hada! ¡hada! la voz desabrida de Martín me respondió desde el otro lado no pueden oírte porque ya están afuera solo entonces me di cuenta de que había escampado y de que en torno a nosotros se extendió un silencio una tranquilidad una beatitud misteriosa y profunda un estado perfecto que debía ser muy parecido a la muerte después se oyeron pisadas en el corredor se oyó una voz clara y completamente vida luego un vientecito fresco sacudió la hoja de la puerta hizo crujir la cerradura y un cuerpo sólido y momentáneo como una fruta madura cayó profundamente en la alberca del patio algo en el aire denunciaba la presencia de una persona invisible que sonreía en la oscuridad Dios mío pensé entonces confundida por el trastorno del tiempo ahora no me sorprendería de que me llamaran para asistir a la misa del domingo pasado monólogo de Isabel viendo llover en Macondo Gabriel García Márquez si te gustó el video dale like suscríbete y compartilo gracias hasta la próxima pincelada literaria